Tan a menudo mi vida confundo tus ojos con el alma mía Y son tan pocas las veces que tú a mí me miras Como desnuda la noche mis ganas de amarte, mi sed de ponerle fuego a tu cintura Con aquellos besos que una vez le dieron vuelta a mi fortuna Este amor de luna, este amor de luna ronda por mi cama y no Me deja dormir Este amor de luna, este amor de luna No te niega nunca, que más quieres de mí Este amor de luna, sueño que se espuma, tu cariño duda, ya no quieres venir Tú me reprochas el tiempo, que no tengo lucro Crees que te me olvidas, así de mi desconfías, que mal imaginas Como desnuda la noche mis ganas de amarte, mi sed de ponerle fuego a tu cintura Con aquellos besos que una vez le dieron vuelta a mi fortuna Este amor de luna, este amor de luna ronda por mi cama y no me deja dormir Este amor de luna, este amor de luna ronda por mi cama y no te niega Nunca, 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 que más quieres de mí Este amor de luna, sueño que se espuma, tu cariño duda, ya no quieres venir Este amor de luna, sueño que se espuma, tu cariño cuando se espuma, tu cariño… Este amor de luna, sueño que se espuma, tu cariño que se espuma, tu cariño bucanda, ya no te niega